Por favor, vuelvan todos a la cama, no nos queríamos despertar. Listo. Cielo, ¿encontraste el libro que querías leer? No, no, seguramente se lo llevó Mademoiselle al rancho. No, pero si Mademoiselle tiene como muchos rocientos. Si quiere, ahorita yo le ayudo a buscar... No, 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 gracias, gracias. Mañana le preguntamos a Denisse, ahora ya es tarde, por favor, vuelvan a dormir, ¿sí? Qué pena haberlos despertado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bruno, ¿tú no te ibas a quedar con Eliana en el rancho? ¿Volviste a pelear con ella? No, no, yo vine por mi tablet. ¿La dejaste en el jardín? ¿En el jardín? Te vi caminando hacia allá cuando llegaste. Ah, no, sí. No, 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 no la dejé en el jardín, no. Lo que pasa es que yo pensé que la dejaron en el bote y por eso fui a buscar allá, pero no. Buenas noches. Bueno, vamos a dormir. Que pases buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Me has puesto en la situación más incómoda que jamás había vivido en mi casa. Ay, por favor, Ariel, no exageres. Todos saben que estuvimos metidos en el cuarto de Denise. Yo no tenía opción. No tenía opción. Y la privacidad ajena también tiene límites. ¿Qué pensarías de mí si me metiera en tus cajones a revisar y leer tu diario? Pues eso lo puedes hacer cuando tú quieras, Ariel. Porque, ¿sabes qué? Yo a ti no te escondo nada. Nunca lo haría. Nunca sería capaz de invadir la privacidad de alguien como lo hiciste tú. Ariel no tenía opción. No tenía opción. Esa mujer se la pasa cada día ganando más y más terreno. No ha ganado ningún terreno, por Dios. Distinto al que tenía cuando llegaste tú. ¿Ah, no? No. Ah, no. ¿Y entonces por qué? Antes no discutíamos por ella y ahora lo único que hacemos es pelear gracias a Denise. ¿Por qué? No le eches la culpa a Matuacel de tus atrevimientos. Ariel, si tú leyeras esa carta, si vieras lo que dice ahí, entenderías la desesperación que tiene esa mujer por ti. Todos sus sentimientos. Y entenderías por qué no la quiero cerca de nosotros. Esa carta no es el problema. Denise no es el problema. Eres tú que enloqueciste de cero sin razón. Ariel, no me pongas a prueba. No me pongas a prueba porque te lo juro. Saco a esa arpía en menos de lo que te imaginas. ¿Te equivocas? Hay cosas en esta casa que ni siquiera tú puedes hacer. No, tú defiendes a esa mujer con uñas y dientes. A ver, ¿no será más bien que tú sabes perfectamente que esa mujer está enamorada de ti y por eso te haces de la vista gorda? Yo no sé nada, porque nada de eso es verdad. Estás viendo cosas donde no las hay. Eso es lo que tú quieres creer, Ariel. Eso es lo que a ti te conviene pensar, que aquí no está pasando nada, que la señora Denise es una santa paloma y que yo soy la bruja del cuento. Yo lo que creo es que cruzaste una barrera que nunca tendrías que haber cruzado. Ah, sí, por defender lo mío, yo crucé la barrera. Pero ella que se quiere quedar con lo que no es suyo y es una pobrecita. ¿Sabes qué? Ya no aguanto más estas tonterías. Lo aprendí a amar desde que conocí al hombre que se entregó a cuidar a sus hijos y a su sobrino desde el fallecimiento de Isabel. ¡Para ya! No estaba contando el tiempo para lanzarme a darle esta declaración, pero el shock de la noticia de su matrimonio con Bianca me precipitó a marcharme. ¡Que pares, te digo! Y a dejar de sufrir por lo que hoy se ha convertido para mí de ahora en adelante en un amor imposible. ¡Que te calles!